Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día, para seguir en nuestra serie de videos de cómo lanzar con un equipo de pesca con mosca, quería hablar con ustedes de algo básico antes de partir, además de los dos capítulos que ya vimos anteriormente, cómo hacer el lanzamiento progresivo hasta una de tensión en seco hacia ambos lados del lanzamiento y cómo armar la caña. Bueno, ahora vamos a ver cómo tomar la caña. Hay dos formas de tomar una caña, una es con el pulgar encima del mango, como puño, como pueden ver, no hay que apretar la concha, sino que es lo suficiente para tener un buen control. Fíjense aquí, que no lo estoy tomando así, sino que hay un espacio en esta parte de la mano cuando hago esta tomada. Hay otra forma de tomar la caña, favorita o que le gusta mucho a Joan Gulf, instructora de lanzamiento, ha hecho varios libros, es fanática de las cañas Winston, que toma el mango de la caña con el dedo índice encima del mango. Ella lo hace así porque, especialmente al principio, poner el dedo índice encima del mango evita el movimiento de muñeca, que es un movimiento que no queremos realizar cuando estamos lanzando y, si se fijan, realmente no lo evita pero sí lo minimiza, versus el pulgar sobre el mango que me da una mayor amplitud de movimiento de muñeca. La forma de tomar es decisión de cada uno, pueden partir con una o con otra. Si parten con una, es muy común que con esa se queden para el resto de la vida porque, como explicaba en el video anterior, el cuerpo, los músculos, el cerebro generan lo que se llama memoria muscular y, por lo tanto, cambiar de un día para otro la forma de tomar la caña es difícil. Imagínense si ustedes están acostumbrados a escribir con la mano derecha y tomar el lápiz de cierta forma, traten de tomarlo de otra forma y les va a costar. Obviamente si siguen practicando se van a acostumbrar, pero es bueno que decidan qué forma de tomar la caña prefieren. Como les digo, yo prefiero tomarla con el dedo pulgar encima, pero hay gente que prefiere tomarla con el dedo índice encima. Si se fijan, la toma con el dedo índice, déjala el resto de la mano más atrás en el mango. Con el pulgar la mano queda un poco más al frente, pero pueden compensar eso moviéndola a lo largo del mango. Espero que este tercer video les haya sido de utilidad. Si les gustó, denle like, compartanlo con sus amigos y suscríbanse al canal. Y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias.